... Esta es la imagen penosa que ven los turistas que vienen a Gran Canaria y pasa por el faro de Maspaloma. Una obra abandonada, una valla vieja, estropeada, escombros de la obra que se dejaron a media. Es una obra no finalizada, es una obra que se pararon en agosto del año pasado y desde entonces está parada por parte del cabildo insulado de Gran Canaria. Le preguntamos al cabildo si esta es la imagen que quiere para Gran Canaria. Le preguntamos al cabildo si cree que así deben estar conservados los bienes de interés cultural de Gran Canaria. Esa es la imagen de Gran Canaria ante el mundo, el faro de Maspaloma, una de las grandes imágenes de Gran Canaria. Cuando los turistas vienen y ven esto abandonado, ¿qué imagen se hace de nosotros? Por otro lado es un termómetro, un termómetro para ver cómo está funcionando el cabildo. Desde agosto del año pasado se encuentra en ese estado de abandono el faro de Maspaloma. Gracias. 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 Gracias.